Con motivo de la celebración de la cumbre de G20 en Osaka, entrevistamos al embajador de México en China, el señor José Luis Bernal, y el embajador de Argentina en China, el señor Diego Ramiro Guilar. Nos cuenta las expectativas sobre el evento, así como sus opiniones acerca de la globalización económica bajo la influencia creciente del proteccionismo comercial. ¿Para qué nos sirve el G20? Para acordar, para crear consensos de cómo vamos a conducir esos cambios de manera ordenada, de cómo vamos a evitar grandes distorsiones al desarrollo, al comercio, a la cooperación, y de cómo vamos a facilitar que en una nueva época haya el surgimiento de nuevos liderazgos, de nuevos sectores, mayor participación de los sectores sociales en el desarrollo. Esta es la expectativa que tenemos que va a empezar a discutirse, no se va a resolver en una reunión, pero es un momento muy importante para hablar de cómo crear los nuevos consensos que conducirán a la globalización hacia su nuevo futuro. O sea, yo creo que ya nadie piensa contra la globalización, decimos cómo la mejoramos. Estas tendencias proteccionistas, nacionalistas de viejo cuño, que nos recuerdan a cosas que ocurrieron en el mundo hace 50, 60, 70, 80 años atrás, en los viejos nacionalismos proteccionistas, yo creo que es marchar el reloj al revés, para atrás. Yo creo que esto no es posible. O sea, que cuando nos cruzamos experiencias, culturas, productos, todo lo que se puede intercambiar entre dos pueblos, nos enriquecemos, no perdemos, ganamos, somos más, no somos menos. Eje 20 es el principal foro para la cooperación económica internacional. En la actualidad, unilateralismo y proteccionismo han afectado seriamente el orden económico internacional, y los riesgos e incertidumbres que enfrenta la economía mundial se han incrementado notablemente. Como la segunda economía más grande del mundo, China ha desempeñado durante mucho tiempo un papel importante en la promoción de crecimiento económico mundial, el mejoramiento de la gobernanza global y hacer frente a desafíos, y ha desempeñado un papel constructivo como un país responsable. China está dispuesta a contribuir a lograr resultados positivos en la Compre de Osaka. Pan Ching Ching, CGTN en español, Beijing. Pan грáns 3